Oh, oh, oh Hay penas que ni las cuento Y amores que me los callo La piel la tengo curtida Los ojos entrecerrados Y ese cariño a la vida Nace mi tierra y su canto Vámonos para el cual es que no va a girar Vámonos, ven a bailar Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Criollo soy, soy guajiro Tengo en el monte un santuario No necesito riquezas Tengo la música y canto Y una casita en el monte Hecha de palmas y gudo Con las paredes de azúcar Y el suelo de tierra y barro Guajira de piel morena Mesiza de negro y blanco Con el color de aceituna Y ese sabor a tabaco Vámonos para el cual es que no va a girar Guajira de piel morena Piel morena La fiesta va a empezar Criollo soy, soy guajiro Vivo libre y soberano Amigo de mis amigos Y el alma de un solitario Tengo a mi negra encendida De fuego que yo le apago Bruja me niega una noche Y me despierta cantando Soy guajira de piel morena Mestiza de negro y blanco Con el color de aceituna Y ese sabor a tabaco Vámonos para el cual es que no va a ir Vámonos, ven a bailar Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Vámonos para el cual es que no va a girar Vámonos, ven a bailar Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Vámonos para el cual es que no va a girar